Buenas noches, soy Cindy Regidor, nuestro director Carlos Fernando Chamorro y el equipo de Confidencial estarán con ustedes en las transmisiones especiales este domingo 7 de noviembre en la cobertura en vivo de la votación en Nicaragua sin competencia política ni transparencia en que Daniel Ortega se reelegirá sin legitimidad nacional o internacional. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube Confidencial Nica que ya tiene más de 316 mil suscriptores para seguir derrotando la censura televisiva. Continuamos demandando la devolución de la redacción de Confidencial que fue asaltada y ocupada ilegalmente por la policía por segunda vez el pasado 20 de mayo. Exigimos la suspensión del Estado policial y la liberación de más de 150 presos políticos, incluyendo los precandidatos presidenciales de la oposición, los líderes políticos y cívicos, defensores de derechos humanos, empresarios y periodistas que fueron secuestrados por el régimen de Daniel Ortega para eliminar la competencia política ante la elección de este domingo 7 de noviembre. Demandamos que todos los reos de conciencia que están detenidos por demandar elecciones libres sean puestos en libertad y no sean juzgados bajo las leyes espurias de la dictadura en las cárceles de El Chipote. Continuamos exigiendo que se restablezcan las libertades democráticas en el país para despejar el camino hacia una verdadera reforma electoral y elecciones libres como una salida pacífica a la crisis que vive Nicaragua. Este domingo 7 de noviembre el régimen Ortega-Murillo llevará a cabo unas votaciones sin competencia política para proclamar la reelección de Daniel Ortega. No será un proceso electoral democrático, como lo han dicho la mayoría de voces de la comunidad internacional, organismos de derechos humanos y la oposición nicaragüense, porque Ortega y Murillo tienen control absoluto sobre el sistema electoral, prohibieron la observación electoral nacional e internacional, instauraron un estado policial de facto desde 2018 y desataron a partir de mayo una oleada represiva que dejó a 39 nuevos presos políticos, entre ellos 7 aspirantes presidenciales, 3 partidos políticos cancelados y decenas de nuevos exiliados que salieron del país por la persecución política en su contra. El régimen eliminó todo lo que pusiera en peligro su plan de permanencia en el poder, incluyendo el derecho de libre determinación de los nicaragüenses, este término del que tanto ha abusado en su narrativa la dictadura para justificar todos los atropellos a la democracia y a los derechos humanos. Este domingo 7 de noviembre la ciudadanía nicaragüense no podrá decidir sobre su futuro en un país que lleva más de tres años sumido en una crisis sociopolítica y económica, porque Daniel Ortega y Rosario Murillo se han arrogado ese derecho para preservar su régimen autoritario. La última encuesta de Sid Gallup realizada en septiembre pasado revela que si las elecciones del 7 de noviembre fuesen entre Daniel Ortega y un solo candidato de oposición, cualquiera de los siete precandidatos que están en la cárcel u otros en el exilio, el 65% del electorado votaría por un candidato de la oposición y menos de uno de cada cinco, o sea el 17%, lo haría por el candidato sandinista. El régimen Ortega Murillo le arrebató la posibilidad de escoger a ese 65% a la mayoría de la población nicaragüense que demanda un cambio. Por eso el discurso de autodeterminación que emplea la dictadura ante los reclamos de la comunidad internacional es falso y quedará demostrado una vez más con la burla del 7 de noviembre en que se ha anulado el derecho al voto y que éste se ha tomado en cuenta en un proceso libre, justo y transparente. Esta noche conoceremos en detalle los alcances de la ley Renacer aprobada por el Congreso estadounidense este miércoles 7 de noviembre a tan solo cuatro días de las votaciones en la que Daniel Ortega pretende declararse ganador y perpetuarse en el poder luego de eliminar a la competencia política encarcelando a sus contendientes. Hablaremos con el politólogo Manuel Orozco, analista del diálogo interamericano, sobre esta ley que entrará en vigencia después de la firma del presidente estadounidense Joe Biden y que amplía los motivos para sancionar a funcionarios del régimen Ortega Murillo y endurece el escrutinio sobre las relaciones del Fondo Monetario, el Banco Mundial y el BID con el régimen de Nicaragua. Conversaremos con Mildred Larga Espada, periodista experta en comunicación social y análisis de redes sociales, y Manuel Díaz, consultor de marketing digital sobre las granjas de troles creadas y coordinadas por el régimen Ortega Murillo y administradas desde entidades estatales que han sido desmanteladas por incumplir las reglas de Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y otras redes por comportamiento no auténtico y la proliferación de cuentas falsas que difundían propaganda gubernamental y atacaban a cuentas de opositores. Tendremos además un reportaje sobre los líderes juveniles que surgieron y destacaron en la rebelión ciudadana que inició en abril de 2018. Nairobi Olivas, Levis Rugama, Yaritza Mairena y Bayron Estrada nos cuentan sobre su exilio y su visión sobre la crisis en Nicaragua. También conoceremos lo que opinan jóvenes en Nicaragua a pocos días de las votaciones, cuáles son sus expectativas ante un proceso electoral sin condiciones mínimas democráticas y sin competencia política. Y desde San José, Costa Rica, les contamos de la exposición Memoria, Verdad y Justicia. Nicaragua lucha por su libertad, inaugurada en la Asamblea Legislativa este primero de noviembre en apoyo a las víctimas nicaragüenses de la represión del régimen Ortega Murillo. Y al final del programa, la caricatura animada y comentada de PX Molina, el caricaturista de Confidencial. Empezamos con el reporte de las noticias más importantes del día. Una amplia mayoría del Congreso de Estados Unidos aprobó este miércoles 3 de noviembre la iniciativa de Ley Renacer, que endurece las sanciones contra los funcionarios del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y solicita al presidente estadounidense Joe Biden revisar la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica, DR-CAFTA. El proyecto original fue aprobado en agosto pasado por una mayoría del Senado, con el apoyo de demócratas y republicanos. El texto legislativo aprobado por ambas cámaras pasará directamente a la Casa Blanca para que sea firmado por el presidente Biden y así entre en vigencia según fuentes del Congreso estadounidense. La Ley Renacer establece que serán sujetos a sanciones económicas las personas extranjeras que obstruyan directa o indirectamente en el establecimiento de condiciones necesarias para la realización de elecciones libres, justas y transparentes en Nicaragua. El texto detalla que los posibles sancionados incluyen a funcionarios del gobierno y familiares de Ortega, miembros de la Policía Nacional, del Ejército de Nicaragua y del Consejo Supremo Electoral, así como miembros del partido y funcionarios electos del Frente Sandinista de Liberación Nacional y sus familiares. Además, ordena a que la administración Biden haga gestiones diplomáticas con los gobiernos de Canadá, la Unión Europea y países de Latinoamérica y el Caribe, para imponer sanciones electivas contra los ciudadanos que obstruyan las elecciones nicaragüenses. A cuatro días de las votaciones en Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos su informe titulado Concentración de Poder y Debilitamiento del Estado de Derecho en Nicaragua. El informe de la CIDH detalla la falta de independencia en los diferentes poderes del Estado, denuncia la supresión de libertades de los nicaragüenses y advierte que Daniel Ortega busca perpetuarse en el poder mediante la realización de elecciones que no dan las garantías mínimas. El informe que hoy les presentamos da cuenta de la cancelación de la personería jurídica de tres partidos políticos y el hostigamiento a las organizaciones civiles y de derechos humanos mediante el continuo cierre del espacio democrático y de la prensa independiente. Con estas acciones el gobierno busca perpetuarse en el poder mediante la realización de elecciones que no dan las garantías mínimas de libertad, acceso a la información, transparencia y pluralidad. Representantes de diversos países expresaron su preocupación por la situación en Nicaragua. Hicieron un nuevo llamado al gobierno de Ortega para acoger las recomendaciones de la CIDH y a la comunidad internacional le solicitaron no guardar silencio ante las graves violaciones a los derechos humanos. La OEA evaluará en su Asamblea General del próximo 10 de noviembre las votaciones del 7 de noviembre y la crisis política de Nicaragua. La empresa Google Alphabet, propietaria de YouTube, anunció la eliminación de 82 canales ligados al régimen de Daniel Ortega y el Frente Sandinista en Nicaragua. La eliminación de los canales y tres blogs se da dos días después de que Meta, la empresa propietaria de Facebook, anunció que desmanteló una granja de troles que operaba desde instituciones del estado nicaragüense. Un portavoz de Google Alphabet informó que los canales eliminados tenían menos de 1.500 suscriptores y subían principalmente contenido fraudulento sobre juegos y deportes, aunque también de apoyo a Ortega y el Frente Sandinista y críticas a los Estados Unidos. Alphabet señaló que su campaña fue consistente con los hallazgos de Facebook, que compartió su información con socios de la industria tecnológica e investigadores y legisladores estadounidenses. YouTube indicó que esta medida es parte de una investigación en curso sobre operaciones de influencia coordinadas vinculadas a Nicaragua. La Unión Europea abrió las posibilidades de adoptar nuevas sanciones contra Nicaragua tras las votaciones del próximo 7 de noviembre, que las considera como falsas dado el encarcelamiento de los principales líderes opositores por parte del régimen de Daniel Ortega. Tenemos en vigor un régimen de sanciones contra Nicaragua y está constantemente en revisión. No excluimos tomar nuevas decisiones, dijo este miércoles el portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, Peter Stano. En su última reunión celebrada en octubre, los ministros de Exteriores de la Unión Europea empezaron a estudiar cuál deberá ser la respuesta europea a los comicios en Nicaragua y pidieron al alto representante para la política exterior, Joseph Borrell, que preparara una nueva ronda de sanciones. Stano pidió a Ortega que ponga fin a estos acontecimientos y vuelva a los principios democráticos, los derechos fundamentales y las libertades de los nicaragüenses y aseguró que tras las votaciones, los estados miembros de la Unión Europea decidirán cómo actuar. La Unión Europea prorrogó el mes pasado hasta octubre de 2022 las sanciones contra Nicaragua que adoptó en 2019 y que en la actualidad incluyen a 14 altos funcionarios, entre ellos la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo y su hijo Juan Carlos Ortega Murillo. El régimen orteguista bloqueó el ingreso de la prensa extranjera para cubrir las votaciones del próximo 7 de noviembre. Cerca de una decena de reporteros y fotoperiodistas de diferentes medios internacionales intentaron entrar al país pero las autoridades migratorias no lo permitieron, pese a que han cumplido todas las exigencias migratorias y sanitarias. Al corresponsal en México del diario francés Le Monde, Frédéric Sáliva, la aerolínea le notificó un día antes de su viaje que su boleto fue cancelado por decisión de las autoridades nicaragüenses que argumentaron razones migratorias. Un equipo del diario El Heraldo de Honduras fue expulsado del país el pasado 20 de octubre. Al llegar a la oficina de migración del puesto fronterizo de El Guasaule, en Chinandega, el equipo de El Heraldo fue expulsado por el capitán Osman Sainz. Las votaciones de este domingo en las que Ortega busca entronizarse en la presidencia junto a su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta han sido cuestionados por la comunidad internacional por carecer de condiciones mínimas de transparencia. Estas son las noticias que tuvieron más impacto en este día. Nos conectamos ahora con el politólogo Manuel Orozco para conocer los detalles de la ley de reforzamiento de la adherencia de Nicaragua a las condiciones para la reforma electoral conocida como RENACER, aprobada este miércoles 3 de noviembre en el Congreso estadounidense y que entrará en vigencia una vez la firme el presidente Joe Biden. ¿Qué impacto tendrá en el régimen Ortega Murillo y en la crisis sociopolítica en Nicaragua la aplicación de esta ley? Veamos lo que nos dijo. Manuel, ¿cuáles son los principales aspectos de esta ley RENACER que ya se aprobó este miércoles y en qué se diferencian de otras medidas tomadas por Estados Unidos ante la crisis en Nicaragua y el régimen Ortega Murillo? Bueno, hay dos aspectos. Uno es estrictamente diplomático, que le da luz verde al Ejecutivo de implementar medidas de política exterior vinculadas con la ausencia de la democracia de Nicaragua. Y el segundo elemento es la itemización de por lo menos nueve mecanismos de presión hacia Nicaragua que puedan contribuir a una transición política del país. La gran diferencia está en que esta ley tiene mucho más colmillo que el NICA Act, toda vez que aborda temas que no estaban tocados anteriormente, como es el que tiene que ver con CAFTA, mejorar la auditoría del financiamiento de los organismos internacionales financieros como el Fondo Monetario, el BID, el Banco Mundial, así como también evaluar y valorar el rol de la interferencia rusa en Nicaragua. Y muy importante introducir al tema de corrupción de parte de funcionarios públicos, así como de personas agarradas al círculo de poder incluyendo la familia de los Ortega Murillo en temas de corrupción en legislación que ya existe sobre corrupción de personas vinculadas en Centroamérica. Entonces la ley es mucho más amplia. Su ámbito básicamente cubre todo el ecosistema que tiene que ver con el debilitamiento de las instituciones democráticas. Así que pues hay un gran cambio y también representa diplomáticamente un impacto fuerte de parte de lo que es el mensaje que se le está dando a Nicaragua antes de las elecciones. La ley solo le falta ya la firma del presidente Joe Biden. ¿Cuándo podría darse esa firma y después de eso qué faltaría para ver la implementación? Bueno, la firma es muy posible que se realice antes de las elecciones y la respuesta inmediata van a ser sanciones contra Nicaragua a individuos, especialmente aquellos que han estado participando en el diseño del fraude y en la ejecución de los juicios y acusaciones falsas contra los líderes que se encuentran encarcelados en este momento. Eso sería la reacción inmediata y posteriormente empieza la valoración del rol de Nicaragua en CAFTA, así como también especialmente la interferencia de Rusia. Ya Estados Unidos ha realizado investigaciones sobre el rol de corrupción que existe dentro del régimen en términos de favores económicos, de su presencia y extensión en empresas, nicaragüenses que son básicamente beneficiadas por el clientelismo político del régimen. Entonces, todo esto va a ser parte del trabajo que se va a realizar en el transcurso de lo que queda de este año. Esta ley contempla, como ya lo decías, varias medidas sobre el escrutinio de los organismos multilaterales de crédito, como el FMI, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, pero ¿cuáles de ellas tendrían prioridad en su ejecución? Yo creo que en este momento la prioridad es el FMI que le ha dado financiamiento a Nicaragua en los últimos dos años. Por lo menos le ha financiado un 5% de su gasto público. Es decir, Nicaragua se ha endeudado en más de 400 millones de dólares con el FMI y no ha habido mucho rendimiento de cuentas en relación con el tipo de gasto, de administración del gasto de esos préstamos. Entonces, una de las primeras prioridades de este gobierno es determinar que el FMI ha desembolsado el dinero y se ha gastado en las actividades que Nicaragua dijo que se comprometía. Obviamente, el FMI sabe que hay poca rendimiento de cuentas y que de hecho hay contradicciones en cómo se ha gastado el dinero. Entonces, las implicaciones de esto tienen que ver con la posibilidad de que va a tener que restringirse cualquier tipo de cooperación internacional hacia el futuro, especialmente en el 2022. ¿Qué implicaciones podríamos ver con la aprobación de esta ley que llega, como ya lo decías, a tan solo cuatro días de la votación en Nicaragua? Yo creo que la implicación principal es a nivel diplomático. Le da un espaldarazo al nicaragüense como la última encuesta de Sid Gallup muestra, solamente el 10% de los nicaragüenses favorece a Daniel Ortega en esta elección y el 70% estaría votando por los candidatos que están en la cárcel. Entonces, esta ley básicamente lo que está dando es votando por los nicaragüenses a través de sus instrumentos de presión internacional. Es un golpe al gobierno nicaragüense porque explícitamente se le está señalando como no solamente antidemocrático, pero también corrupto. Y esto de alguna manera le da confianza a los nicaragüenses y algún tipo de aliento moral a una población que ha sido prácticamente víctima de la maldad del régimen. Esta ley también ordena a la administración de Biden para que haga gestiones diplomáticas con Canadá, con la Unión Europea y otros países en Latinoamérica y el Caribe para imponer sanciones selectivas contra los ciudadanos que obstruyan las elecciones nicaragüenses. ¿Cómo se materializaría entonces esta disposición después del 7 de noviembre? Pues predominantemente con sanciones institucionales y sanciones a aquellos individuos que han estado trabajando. La Unión Europea, Estados Unidos en particular han estado coordinando la posibilidad de establecer sanciones. Ya Estados Unidos y Canadá han coincidido en realizar sanciones conjuntas y el trabajo que ellos tienen ahora es básicamente calendarizar el nivel de sanciones de forma simétrica al momento de ejecutarlas. Ese es uno de los elementos importantes. Pero también hay una cuestión valiosa de esta Ley Renacer. La Ley Renacer tiene diferentes prismas. Uno de ellos es el de las sanciones, el otro tiene que ver con el rol de Kafta, el otro la interferencia de Rusia, pero también hay un esfuerzo diplomático de no agotar los vínculos de promover un cambio político de algún tipo de diálogo con el gobierno de Nicaragua. Es decir, aquí no se le está simplemente demonizando al gobierno, sino que se está señalando la ausencia de la democracia y al mismo tiempo ofreciéndole una salida al régimen. Y pues Nicaragua adoptó básicamente una estrategia de medir su riesgo de que la comunidad internacional no iba a responder de forma proporcional al nivel de abusos que están cometiendo. Sin embargo, esta ley lo que está haciendo es básicamente tratar de responder de forma casi simétrica con este tipo de sanciones. Así que hay un elemento comprensivo valioso de todo esto. Manuel, ¿y qué tanta posibilidad hay de que se aplique esta revisión de la participación de Nicaragua en el Kafta? Y además, ¿qué consecuencia tendría esa revisión? Mire, yo creo que no es eufemismo, no es una formalidad el haber puesto ese componente. Hay una preocupación en esta administración y especialmente en el Departamento de Estado que las relaciones comerciales necesitan ser escrutinadas en relación con el ejercicio del Estado de Derecho Democrático por parte de los socios comerciales. Y el caso de Nicaragua va a ser uno de los primeros ejemplos. No es el único, sin embargo, porque esto puede que afecte también a otros países como Honduras y Guatemala. De ahí que las implicaciones son fundamentalmente importantes a nivel regional porque aplican a aquellos países cuyos ejercicios democráticos son cuestionables dentro del margen de Kafta. Para Nicaragua, en términos prácticos, el 60% del comercio nicaragüense de exportaciones va hacia Estados Unidos y el 30% de sus importaciones proviene de Estados Unidos. Nicaragua puede retaliar con imposición de aranceles a las importaciones de bienes de Estados Unidos tratando de ejecutar algún tipo de proteccionismo. Sin embargo, lo que estará haciendo es continuar su castigo contra los nicaragüenses y los empresarios este año. Entonces, las implicaciones son sustanciales desde cualquier ángulo que se vea, pero la posibilidad de que este gobierno de Estados Unidos suspenda a Nicaragua dentro de Kafta es bastante realista. ¿Y qué hay sobre estos informes que la ley demanda de las relaciones entre Rusia y Nicaragua? ¿Por qué el interés particular sobre este tema? Bueno, Rusia ha venido desarrollando una política de menoscabo contra el interés nacional de Estados Unidos a través de terceros países. Se ha penetrado en varios lugares para hacer el uso, por ejemplo, de cometer ciberdelitos, de intervenir en las redes de medios sociales, entre otras cosas. Y por ahí va parte de este componente sobre Rusia. Es un mensaje también al gobierno ruso de que su interferencia no ha pasado, no ha sido omitida, sino que Estados Unidos sabe de la presencia de Rusia en América Latina y están poniendo cartas al respecto. La ley busca surtir un mayor efecto en términos de la presión internacional que obliga al régimen a buscar una salida a la crisis que vive Nicaragua. ¿Cómo crees que pueda incidir en la crisis interna del país y en la suspensión del Estado policial? Bueno, la forma en que incide directamente, como le dije, es que le da un poco de respaldo moral a los nicaragüenses, que les hace saber que no están solos, que hay una presión internacional y que Estados Unidos en particular no se ha olvidado de Nicaragua. En segundo lugar, hay otro elemento importante que tener presente en relación con la presión internacional y especialmente con esta ley y es que inmediatamente del proceso electoral se van a aumentar más las presiones sobre lo que está ocurriendo en el país. Así que, de alguna manera, el tema es que dentro del círculo de poder ya existe disenso sobre la forma en cómo el régimen ha estado ejecutando el fraude y la criminalización de la democracia. Y esta presión de Estados Unidos, pues, lo que hace es hacerle saber a esos sectores disidentes que tienen opciones para evitar ser sancionados también. Entonces, yo creo que las implicaciones son directas hacia los miembros del círculo de poder también. Eso es lo que dice Manuel Orozco, politólogo desde Washington, D.C. Seguimos con la noticia de la eliminación de una granja de troles del orteguismo manejadas desde instituciones gubernamentales. Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad. La empresa Meta, dueña de Facebook, desmanteló esta semana una granja de troles transgubernamental en Nicaragua, según anunció en un reporte que detalla que era una red de 937 cuentas de Facebook, 140 páginas, 24 grupos y 363 cuentas de Instagram. Twitter también eliminó un alto número de cuentas orteguistas. Mientras que Google anunció este miércoles que hizo lo mismo con 82 canales de YouTube y 3 blogs que subían contenido fraudulento de entretenimiento y también en apoyo al régimen de Ortega y al frente sandinista. Conversamos con Mildred Larga Espada, periodista experta en comunicación social y análisis de redes sociales, y Manuel Díaz, consultor de marketing digital, para conocer en detalle las razones detrás de estas acciones, la forma en que operaban estas redes orteguistas que difundían propaganda y discursos de odio y el impacto en la estrategia de comunicación del régimen Ortega Murillo. ¿Cuáles son los principales hallazgos de este reporte de la empresa Meta, dueña de Facebook, que desmanteló esta granja de troles del orteguismo? Uno, la empresa Meta dice que existe una granja de troles. Dos, que detectó los sitios de donde se emitían todos esos contenidos propagandísticos. Tres, que demuestra que con sus investigaciones que era un sistema organizado transgubernamental, que significa que participaron varias instituciones públicas, no solo participaron las, el gobierno las hizo participar, y toda esa estrategia de propaganda transitaba, que eso significa transgubernamental, transitaba por distintas instituciones del gobierno. Y lo otro es que la empresa Meta puso en práctica el modelo de análisis que ellos ya han estado probando en distintos países, que es el modelo de comportamiento no auténtico de ciertas cuentas. El reporte hace mucho énfasis en decir que se trata de una operación gubernamental. Normalmente este tipo de operaciones son motivadas por una cuestión comercial. Entonces ese tipo de operaciones, que en realidad no son nuevas, normalmente no son patrocinadas, financiadas, organizadas, coordinadas por un gobierno. En Nicaragua, no solo es que una institución del gobierno, o no solo es que un poder del Estado, estamos hablando de que todo el gobierno organizado era, digamos, parte de una operación de troles. Entonces eso es, incluso ellos lo dicen, esto es inusitado. Por ejemplo, que Telcor y el Poder Judicial, que se supone que son dos cosas totalmente diferentes y que más bien se deberían de medir las costillas unos a los otros para el balance de poderes, en este caso funcionaban de forma coordinada. Entonces creo que Facebook ni siquiera, o sea, ahí le faltó decir, y era una cuestión gubernamental, negocio familiar, porque nosotros en Nicaragua estábamos acostumbrados que no solo es que los poderes y las instituciones del gobierno son la misma cosa, sino que incluso es una misma familia la que controla todo. Nosotros en Confidencial, otros medios, Bacanal Nicaragua también, habían ya publicado reportes periodísticos sobre la existencia de estas granjas y los comportamientos de estas redes orteguistas. Mildred, entonces, ¿cuál es, digamos, el aporte o lo novedoso, más que el hecho de que lo diga Facebook o Meta, que ya de por sí es bastante grande, no? El aporte que hemos hecho desde Confidencial, desde una investigación sistemática, que en términos científicos significa que hemos dado un seguimiento continuado, que el estudio no ha sido cuantitativo solamente, sino que ha sido también cualitativo. Cuando aparece la investigación, yo digo, es consistente con lo que nosotros habíamos encontrado como periodistas investigando. Pero además, y aquí viene la noticia que yo voy a publicar mañana, es que la red orteguista es más grande. Y lo que Facebook o la empresa Meta ha detectado es la granja de troles que utilizaba la red orteguista. ¿Qué quiero decir con esto? Que la red orteguista, la granja de troles es esta que conocemos, la que hemos dado en noticias y todo, pero que la red orteguista involucra a medios de comunicación que no ha tocado la granja de troles, involucra a comentaristas, a propagandistas con programas de televisión en la radio, involucra a las sedes de los CPC, de los comités de propaganda en los barrios. La red orteguista es muchísimo más grande, pero ahora sabemos que había una estrategia gubernamental, como dice Manuel, dirigida desde el poder, desde el Estado, que emitía contenidos utilizando todo ese sistema. Y sobre esto que dice Mildred, Manuel, ¿por qué vemos que sí afecta también a cuentas oficiales, como por ejemplo la del proyecto de moda de Camila Ortega Murillo, Nicaragua Diseña, que también fue suspendida? En el caso de Twitter en particular, ¿cuál es la explicación técnica? ¿Y podría llegar a pasar que entonces afecte esas otras ruedas del engranaje que menciona Mildred? Sí, por supuesto. De hecho, en Nicaragua Diseña creo que también Instagram se cayó. Todo esto está unido por una especie de estrategia técnica. O sea, ellos en su reporte hablan precisamente de esta granja de troles y usan parámetros que puedes medir. O sea, no es necesariamente que si la línea ideológica de uno y otro usuario coinciden, es más bien, y ahí está la risada, que ellos llegaban como su trabajo. Pues llegaban a las 8 y salían a las 5 de la tarde y tenían una hora de almuerzo. Entonces, eso es lo que realmente viola las reglas del juego de Facebook. Y más si es dentro de una institución del gobierno. Entonces, la institución del gobierno tiene una misma dirección IP, o por lo menos, es más, lo anuncia cuando se conecta. Si una dirección IP de una institución se conecta, cualquier servidor anuncia. Yo soy parte del gobierno de Nicaragua. O sea, que la operación del gobierno era tan rudimentaria que ellos nunca se imaginaron que lo que estaban haciendo era algo que iba en contra de las reglas. Por eso nunca lo ocultaron. Entonces, basado en esas reglas, que me imagino que el equipo que se encargó de desmantelar todo esto, debe ser la desmantelación más fácil que les ha tocado. Porque solo vieron que todo el mundo estaba conectado de tal hora a tal hora. Todos desde el mismo lugar, desde el mismo IP. Todos con los mismos mensajes, además. Porque lo que hacen es copiar y pegar el mismo mensaje todos. Entonces, esto fue una operación de 3, 4 minutos a lo sumo. Porque solo es tal criterio, tal criterio, tal criterio, borrarlo. Estoy seguro ahorita que las cuentas más valiosas, como la de los medios de comunicación o la de los influencers con un poquito más de alcance dentro del sandinismo, ahorita deben estar teniendo mucho cuidado porque esas están en peligro también. Entonces, no me sorprendería que ahorita anden leyendo las reglas todos los días para evitar, por cualquier razón, violar algo de lo que está ahí y también irse en el saco. Mildred, bueno, además de las cuentas en Facebook e Instagram, que son parte de la misma empresa, ya lo hablábamos también, Twitter eliminó un alto número de cuentas pro régimen. ¿Qué está sucediendo en torno a las políticas de uso de las redes sociales? Hay, por ejemplo, ahorita una gran discusión sobre el rol social que tiene Facebook y Mark Zuckerberg ha enfrentado grandes críticas al respecto. ¿Será que estos reportes son una respuesta de Facebook ante esas críticas? Sí, claro. Como Meta hizo una operación multiplataforma, detectó multiplataforma, entonces eso afectó también a Twitter y ahí lo dicen en el mismo informe, que ellos han compartido esta parte de sus investigaciones con otra gente con la que ellos trabajan y seguramente también les ha llegado a Twitter. No solamente a orteguistas se les han suspendido las cuentas en Twitter, sino que también algunas otras cuentas que han vulnerado las reglas. Yo quiero insistir en algo que es muy importante que toda la comunidad nicaragüense que participa en redes sociales sepa. Los simpatizantes de Daniel Ortega tienen derecho a tener sus redes sociales. Los simpatizantes azul y blanco también, todos los nicaragüenses. Lo que no se puede hacer es utilizar tu cuenta para una operación de propaganda transgubernamental y tampoco utilizar tus cuentas para amenazar de muerte a la gente, a caerle con linchamiento y que era el comportamiento que tenían y que tiene todavía la red orteguista que ha sobrevivido con otros usuarios. No les han cortado la red por ser de ideología de izquierda, no se las han cortado porque eran sandinistas, se las han cortado porque tienen un comportamiento abusivo a la hora de emitir el contenido. Manuel, pero los militantes orteguistas hablan de censura. Realmente es censura, hablan incluso de un ataque del imperialismo. Hay algunas cuentas hablando de conspiración, de contactos dentro de Meta que hablaron para atacar y justamente antes de las elecciones. Sí, eso tiene la misma veracidad que el golpe de estado del 2018. Creo que la estrategia número uno debe haber un librito en el Carmen donde hablan de estar la estrategia de comunicación y la estrategia número uno es hacerse la víctima. O sea, siempre es culpa del imperio, todo lo que les pasa a ellos, ellos no son los culpables. O sea, aquí al final de cuentas están más que todo revelando el nivel de ignorancia y eso tiene que ver también con Nicaragua completa, no solo desde el sandinismo. ¿Cómo creemos que todo funciona como una finca? Hay un reporte periodístico de un medio propagandista en inglés y en español que le da voz a algunos militantes sandinistas que se quejan y dicen ¿por qué me suspendieron mi cuenta si yo soy una persona real? Esa cuenta es mía, no soy un bot. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿ah, y ahora qué es lo que van a hacer para alterar el debate público? ¿Qué es lo que van a hacer para enrarecer el debate público en las redes sociales ahora que las tienen debilitadas? Entonces, ellos van a buscar cómo crear una red alterna que les permita emitir el mensaje de víctima o quejándose contra el imperio, ¿verdad? Y es algo que están haciendo, ¿verdad? Yo no soy un troll, que no son muchos, ¿eh? Apenas han aparecido como cuatro o cinco videos porque realmente quienes están argumentando eso son miembros del partido o de la juventud sandinista. Pero de ahí los otros, en primer lugar, las otras cuentas que pudieran quejarse de que les han suspendido no pueden decir nada porque como eran cuentas falsas no pueden criticar. Pero esto me lleva a lo que le quería preguntar a Manuel, ¿de qué otra manera crees que van a querer alterar el debate público? Coincido con Mildred que, pues tampoco son muchos los que... Ese es un dato que Facebook nos quedó debiendo, pues de cuántos usuarios realmente estamos... Porque ellos sí tienen esa información, pues. Entonces, ¿cuántos seres humanos estaban detrás de todo esto? Yo pensaría que no son más de 500, pues incluso... Con costo tal vez llegarán a 300. Esa... Que ahora esta gente que pasó al desempleo, tan cerca del aguinaldo, por cierto, los ocupen para operaciones internas, porque Telegram tiene la desventaja de ser completamente privada. Pues así como WhatsApp, así como Signal, son aplicaciones de mensajería privada. Entonces no van a tener ninguna influencia sobre la conversación en general. Lo que me huele que puede venir es un... Que bloqueen directamente ya sea Facebook o que... O una de estas redes sociales públicas, que no es tan... Tampoco es tan difícil de hacer. Así como tampoco es tan difícil de, digamos, saltear ese... Sortear, mejor dicho, ese bloqueo. Tampoco es difícil que ellos, usando la ley de ciberdelito, vengan y decidan que la... Que Facebook se metió con la autodeterminación y la independencia del gobierno y entonces decidan que los proveedores de internet tienen que bloquear esas cuentas. Creo que ahí lo único que nos protege es la eventual crisis que pueda tener con las grandes corporaciones de telecomunicaciones del gobierno al hacer eso. Porque mucho de la oferta que tienen estas empresas es precisamente dar gratis que WhatsApp, que Facebook. Es gratis de mentira, pues, pero digamos que esa es la gran venta. Vas a poder estar en WhatsApp y en Facebook. Si vos en Nicaragua cortas eso, viene para abajo toda la venta de minutos, que es una industria importante en Nicaragua. Entonces yo creo que esa es la verdadera trinchera que tenemos los nicaragüenses para conservar las redes sociales. Y hablando de alteración al debate público, el informe también dice que estas cuentas buscaban hacerse pasar por organizaciones opositoras para afectar el debate. ¿Qué tan efectivos fueron, Mildred? ¿Se puede saber cuántos y realmente dio resultado esa táctica? Eran cuentas orteístas, pero tenían dos tipos. Decían, si alguien criticaba a Daniel Ortega, ellos se metían y decían, es que a Daniel Ortega hay que asesinarlo. Pero era con la pretensión de saber quiénes les iban a dar like para después tener las pruebas y utilizar la ley de ciberdelito. Aquí estas cuentas le dieron atentado a la vida al presidente. ¿Se puede evaluar el impacto de este hecho en la estrategia de comunicación del régimen? ¿Es realmente una pérdida sustancial el cierre de esas cuentas, sobre todo a pocos días de las votaciones que el régimen busca proyectar como elecciones verdaderas, competitivas y legítimas? Tiene un efecto. Es un golpe porque ellos están acostumbrados. Yo había mencionado que todo este año, gracias a las leyes estas, incluyendo la de ciberdelito, la de 55, la encarcelación de Miguel Mendoza, que es como el influencer modelo de Nicaragua, era alguien con mucha influencia a pesar de no tener, digamos, gran cantidad de seguidores, pero algo que él publicaba era algo que se sabía por toda internet. Entonces, eso hizo que en general en las redes sociales de todo este año ha habido un gran silencio. Tiene que ver también la pandemia y la segunda ola en Nicaragua, que fue fatal. Pero ya ves que incluso en ese contexto, el gobierno ocupó las leyes para callar a los médicos que estaban hablando sobre los datos reales que el MinSA trata de inventar. Entonces, yo pensaría que este silencio va a ser la dinámica en Nicaragua. No creo yo que realmente vaya a haber, a partir de que si ellos están más débiles, porque les botaron mil cuentas y tanto, y esto y lo otro, vaya a haber un repunte del mensaje o de la narrativa opositora del gobierno. En términos ahorita de las elecciones, lo que les va a afectar es que ellos están ahorita en un proceso de producción importante de pruebas que toda Nicaragua se volcó a votar. Eso es completamente marketing. Esos videos que van a forrar sus canales de televisión con esas tomas, probablemente no tengan mucha salida hacia afuera, porque sin esos canales que ocupaban para eso, pues ahora cómo los van a hacer salir. Entonces, tal vez ese es el golpe más importante ahorita en las elecciones. ¿Qué impacto consideras que tienen estas granjas de troles en la sociedad nicaragüense, en el debate público y sobre todo en ese contexto que ya mencionaba Manuel, un contexto de una dictadura? El impacto hacia la sociedad nicaragüense, a ver, no es mucho, porque es que las granjas de troles, los troles que tenía la red orteguista le servía a esta red para abultar los números de me gusta, de corazones, en Instagram, algún comentario. Entonces, ellos utilizaban esta granja de troles para ellos mismos, para parecer más. Fuera de la red orteguista, casi todos los usuarios simpatizantes con los azul y blanco los tienen bloqueados. Ellos no conseguían emitir un contenido que simpatizase a otro tipo de usuarios. No pudieron avanzar fuera de su grupo. Por eso es que empezaron a publicar publicidad para poder entrar a otro tipo de comunidades. ¿Ustedes creen que ya no hay más granjas? ¿Quedaron a lo mejor algunas granjas todavía escondidas y que podrían ser descubiertas más adelante por meta? En el mismo reporte dice que estas son unas nada más. Entonces, deberíamos de asumir que hay más de eso. Yo tengo informes de gente que trabaja en el gobierno que, si bien no es que todo el día pasan a un laboratorio en función de hacer esto, pero sí el gobierno espera, sus jefes, la institución donde trabajan, esperan que tengan su perfil de Facebook, que tengan su perfil de Twitter y que publiquen tal mensaje. Ese tipo de cosas, esa operación sigue funcionando. Definitivamente no es tan eficiente como esta de un laboratorio completo donde todos hacen lo mismo. Pero yo creo que el gobierno va a seguir en esa modalidad, en la modalidad al trabajador del Estado que de todos modos lo tiene amenazado, lo tiene con miedo. Entonces, es muy fácil para ellos decirles vas a hacer esto, esto y esto en redes sociales. Te estamos vigilando porque eso siempre lo han tenido y es como requiere de menos gente vigilar a todo el que publica. Esa operación no es tan fácil de desmantelar como la que acaban de desmantelar. Nairobi, Olivas, Levis Rugama, Yaritza, Mayrena y Bayron Estrada son jóvenes nicaragüenses cuyo liderazgo destacó a partir de abril de 2018 cuando estallaron las masivas protestas ciudadanas que demandaban el cese de la represión estatal y la salida del poder de Daniel Ortega. Tres años después, se encuentran en distintos países. Tuvieron que salir de Nicaragua por la persecución política y para poder continuar con sus planes y proyectos personales. Veamos lo que nos dijeron sobre su exilio y la crisis que persiste en Nicaragua. Nairobi, Olivas, Levis Rugama, Yaritza, Mayrena y Bayron Estrada son cuatro de los líderes estudiantiles que estuvieron al frente de las protestas antigubernamentales en 2018. Sin violencia, hacemos la diferencia. A la valentía de los estudiantes, el régimen de Ortega y Murillo respondió con cárcel, asedio y expulsión de sus estudios en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. El pueblo unido jamás será vencido. Ahora se encuentran en el exilio, tratando de recuperar lo que la dictadura les arrebató. El poder decidir sobre sus vidas. He salido del país porque ya no quería tener una vida clandestina, una vida bajo presión, de persecución, de asedio. Mi familia estaba sufriendo las consecuencias de mi participación política dentro del país. Decidí venir al exilio porque ya eran tres años después de mi encarcelamiento. Pasé 2019, 2020 y el resto del 2021 tratando de resistir en Nicaragua. Los jóvenes, los obreros, los campesinos tienen que huir de su patria para poder tener una mejor vida, para buscar oportunidades y sobre todo huir de la represión, de las amenazas, de los asedios y de la muerte. ¡Liberta! ¡Liberta! En 2018, Nairobi Olivas y otros estudiantes de la UNAM León se convirtieron en referentes de la resistencia cívica en esa ciudad. Yo me sumé a las protestas como una persona más que iba a reclamar por justicia y por democracia. La organización estudiantil fue un proceso que se vino dando con el transcurrir de las protestas. Nairobi fue detenido en agosto de 2018 y permaneció 10 meses privado de libertad. En diciembre de 2019 decidió exiliarse. Yo venía pensando mucho en el tema porque primero que todo tenía mucho miedo porque sentía que mi vida corría peligro. Estuvo un mes y medio en Estados Unidos y luego se trasladó a Colombia. Había conseguido matricularme en una universidad en Colombia y pues me fui a Colombia a reiniciar mis estudios. Allá estudiaba ciencia política y no derecho. A inicios de este año el gobierno de Colombia no autorizó la renovación de su visa como estudiante y corría el riesgo de ser deportado a Nicaragua. Olivas decidió regresar a Estados Unidos pero le fue negado el ingreso. Me dijeron que no era elegible para ingresar por una cláusula que tenía mi visa de que tenía que regresar dos años después de haber salido por última vez y pues yo solo tenía un año. El 11 de julio Nairobi Olivas entregó a las autoridades estadounidenses tras solicitar asilo político. Permaneció casi tres meses en un centro de detención y fue liberado a inicios de este mes. Perder nuevamente la oportunidad de profesionalizarse fue un golpe muy duro pero mantiene las esperanzas. Por el momento yo voy a continuar con mi curso de inglés que ya estaba tomando en Colombia que te contaba y yo aspiro aspiro a poder volver a estudiar y al fin terminar una carrera. Eso es yo creo mi sueño. ¡Somos estudiantes! ¡No somos delincuentes! El activismo de Levi Ruggama inició a los 18 años tejiendo redes de liderazgos locales. Antes de 2018 yo era un ciudadano muy crítico al sistema y no solo al sistema de Ortega desde que volvió al poder sino también a los gobiernos liberales. Su lucha por la defensa de los derechos de la comunidad estudiantil inició cuando era adolescente. En mi colegio también fue muy activo y crítico del sistema manipulador y las políticas ideológicas que estaban implementando en los colegios públicos de primaria y secundaria. ¡Ay Nicaragua sos más dulcita! En abril tuve que huir de casa y irme a Managua y sumarme a las protestas full time a tiempo completo también tuve que organizarme tuve que motivar al estudiantado en las protestas que se iniciaron en la UNAM Managua. En 2018 fue arrestado junto a Nairobi y permaneció seis meses en la cárcel a modelo. En 2020 Levi salió de Nicaragua y hoy vive exiliado en Canadá. Me habían arrebatado mis derechos pero además también pasaba una crisis emocional causada por los estrés postraumáticos y las situaciones duras que pasé en la cárcel y en la calle en 2018 entonces tenía que darme un tiempo alejarme de todo ese ambiente de inseguridad. Al igual que Nairobi Levi se aspira a retomar sus estudios. Bueno primeramente que tengo que terminar mis cursos de inglés y después estoy visionando poder regresar a la universidad con muchas más herramientas que he obtenido en todo este tiempo y volver a espacios de organización política para apoyar Nicaragua. Ustedes deberán elegir a los voceros con los que se sientan realmente representados. Yaritza Mairena proviene de una familia humilde y siempre soñó con tener un título universitario. Previa a 2018 no había participado en ningún espacio social o político. Para mí tener ese título era darle orgullo a mi familia a mi padre y a mi madre. realmente no estaba involucrada en ningún tipo de activismo político o social no estaba en ningún movimiento hasta luego de abril 2018. Exigimos la inmediata liberación de nuestros presos políticos y el esclarecimiento sobre la situación de los desaparecidos. Y mi vida pues giraba en torno a la universidad a mi familia y a mi amigo. Vamos a poner el orden en nuestra universidad. Me involucré en las protestas de 2018 debido a mi identificación con el estudiantado. Al ser una estudiante universitaria para mí era sumamente doloroso ver cómo el 18 de abril se expulsó a los estudiantes de sus recintos universitarios. Charitza fue encarcelada durante siete meses por la dictadura en represalia su beligerancia en el movimiento estudiantil y su trabajo por la defensa de la autonomía universitaria. Tras salir de la cárcel en marzo de 2019 se integró a la Unión Nacional de Presas y Presos Políticos de Nicaragua UPPN. Este año se exilió en el país vecino de Costa Rica. Pienso que el exilio es una oportunidad para mejorar mi situación emocional en un espacio un poco más seguro y también es una oportunidad de continuar mis proyectos. Más que todo es formarme como profesional y formarme como persona. Creo que esa es mi meta ahora, recuperar un poco de lo que el régimen de México era un grupo de chavales y chavalas de las diferentes representaciones estudiantiles de carreras en la Unión León. Yo era uno de los representantes de mi facultad, la Facultad de Ontología. Les digo, juntos somos Unión León, viva Nicaragua libre y a la libertad por la universidad. Y actué simplemente como un vocero para alzar la voz en contra de la injusticia. Bayron fue detenido el 25 de agosto de 2018 y fue excarcelado en junio de 2019. Este año ingresó a Estados Unidos de manera irregular para tratar de reconstruir su vida. La decisión fue inmediata, León. La decisión fue que tenías que ir ya, tomar tu mochila y salir del país como cualquier otro ciudadano nicaragüense. Tras permanecer un mes y medio en un centro de detención migratorio, fue liberado y este mes logró culminar un curso como asistente dental con apoyo de la organización Solidaridad Sin Fronteras. Pude pasar el curso, pude pasar los exámenes, ahora tengo ya mi licencia de asistente dental y con ella pues voy a dar el segundo paso que es poder tomar higienista dental. Bayron, Nairobi, Levis y Yaritza ahora se encuentran en un lugar seguro, pero el exilio tampoco ha sido fácil. La verdad es que al principio no fue nada fácil primero porque no me había atendido emocionalmente, psicológicamente. Ha sido muy duro estar fuera de Nicaragua, ha sido muy duro estar fuera de mis seres queridos y yo quisiera estar allá. Por una parte me hace sentir feliz, es decir, tengo la oportunidad aquí de recontudir un poco mi vida sin embargo es triste, ¿no? Es triste tener que hacerlo lejos de mi familia. Es súper doloroso, pero es necesario. Como somos como árboles que tenemos raíces, entonces como que te arranquen, te desarraigan, ¿entendés? y de repente apareces en otro lugar, perdés tu territorio y tu territorio implica tu casa, tu cama, tu red de amigos, los sabores, la comida y lo que ya vos tenías como seguro. Pese a estar lejos de su patria, los cuatro jóvenes no han abandonado su compromiso con la libertad y la justicia en Nicaragua. Sigo contribuyendo de manera personal, sigo poniendo mi granito de arena. Nuestra lucha es justa, nuestra lucha es por Nicaragua. Siempre he pensado en contribuir al bienestar de Nicaragua y precisamente por eso vine a Costa Rica porque no quiero alejarme mucho de mi país, quiero regresar y aportar lo más que pueda. Voy a mantener mi postura de demanda de libertad, de democracia y justicia para Nicaragua. Fuerza Nicaragua, fuerza Nicaragua. Y ahora veamos cuáles son las expectativas de algunos jóvenes que el equipo de esta noche entrevistó en Nicaragua acerca del proceso de votación este domingo 7 de noviembre. No, ningún partido político me representa, ninguno de ellos representa mi interés. No representa ningún interés nacional. No nos ofrecen algo diferente sino lo mismo. Adela, Ricardo, Winston y Pedro son cuatro jóvenes que nunca han podido ejercer el derecho al sufragio en libertad y democracia. En 2016 cuando tuvieron la primera oportunidad de votar en elecciones generales no veían ninguna alternativa política. Solo había una figura por la que todo el mundo decía bueno, es el que va a ganar, va a ganar, pero de todos modos hay que ir a votar y era el partido que está en este momento de gobierno. Las condiciones eran bastante vagas por así decirlo porque no existían muchas opciones y alternativas políticas por quien votar sino más bien era un poco más de la misma política que habíamos visto. En nuestra facultad de Derecho en la Universidad Politécnica de Nicaragua decidimos todos los estudiantes no participar en el fraude electoral porque sabíamos que era un fraude en este proceso electoral. La cultura política caudillista, los pactos y fraudes electorales y el desinterés por los problemas de la ciudadanía son las principales razones del rechazo de los jóvenes a los comicios electorales recientes en Nicaragua. Todos los políticos son corruptos y hasta este momento es que realmente eso es lo que se nos ha demostrado en Nicaragua. Los partidos políticos han hecho de este país un despojo realmente. ¡No dicen porque dicen abril no es verdadero! La rebelión cívica de abril encabezada principalmente por jóvenes que demandaron un cambio político generó represión, asesinatos y cárcel. Yo creo que uno de los principales factores que influyen a que los jóvenes no les guste o no quieran participar en la política es lo que hemos visto y lo que tenemos como historia como pactos formas de diálogo y consenso entre el Gran Capital y el régimen de Ortega y Murillo. Tenemos en el país problemas de corrupción problemas de derechos humanos sin embargo también hay problemas del cambio climático del empleo económico y todos esos temas no están siendo abordados. Los jóvenes continúan aspirando a un cambio profundo en el país que pasa por la inclusión y la democracia. En ese momento pensé que en el 2021 ahora mismo las cosas iban a ser mucho mejor la oposición iba a estar unida nosotros íbamos a tener la oportunidad de tener una oferta más que no sea el oficialismo y de una vez por todas marcar ese cambio necesario en este país. Los jóvenes coinciden en que no hay por quien votar ni por qué votar el próximo 7 de noviembre. Este 7 de noviembre que se deberían de celebrar unas elecciones democráticas se celebran unas votaciones porque estos no cuentan con las condiciones necesarias para que tenga una legitimidad. El régimen de Ortega y Murillo ya nos quitó el derecho a nosotros a elegir a nuestro candidato a la presidencia. Realmente ni siquiera conozco a los candidatos no conozco su propuesta no me siento involucrado en lo que ellos hacen dicen que van a hacer. Yo sé los nombres de los partidos políticos pero de ahí qué planes tienen no conozco nada de ellos porque es como desaparecieron de repente del radar cuando estuvo todo el conflicto y de repente aparecen para las elecciones bien conveniente claro. Después de la reelección de Ortega sin legitimidad el 7 de noviembre predomina el temor por el agravamiento de la crisis nacional. Frustración verdaderamente lo que más siento es frustración porque no podemos hacer nada Estoy súper preocupada por lo que pase en nuestro país en los próximos meses porque estamos en incertidumbre no se sabe para dónde va esto la juventud es como que tiene sus caminos cerrados no sabemos si va a haber algún tipo de esperanza Todo es incertidumbre realmente tenemos dos opciones nos quedamos acá por un trabajo precario si tenemos la suerte o esa mano que nos ayude entrar a un empleo con las mínimas condiciones o otra alternativa es irnos y pues es más difícil nadie quiere dejar su país pero no nos quedan más opciones porque el panorama realmente es incierto incertidumbre parece un país muerto la verdad nos trasladamos a San José Costa Rica donde actualmente se exhibe una exposición en solidaridad con Nicaragua en la sede del Poder Legislativo costarricense veamos este reporte sobre la inauguración el pasado lunes primero de noviembre a la que asistieron diputados costarricenses y exiliados nicaragüenses El Poder Legislativo de Costa Rica abrió sus puertas a la exposición Memoria Verdad y Justicia Nicaragua lucha por su libertad inaugurada este primero de noviembre en apoyo a las víctimas nicaragüenses de la represión del régimen Ortega Murillo Nicaragua ha caído nuevamente en las garras de la dictadura del autoritarismo de la supresión de libertades de la violencia esto por supuesto nos duele a todos los demócratas del planeta pero sin duda le duele aún más a la mayoría del pueblo nicaragüense que es demócrata y se ve hoy aplastado por la fuerza de la tiranía Los exiliados nicaragüenses en Costa Rica demandaron la libertad de los presos políticos justicia para las víctimas de la represión estatal el retorno de la democracia y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua Esto puede ser un problema únicamente de los nicaragüenses pero cuando un pueblo ha sido sometido a través de mecanismos de terror por un régimen totalitario es responsabilidad de todas las naciones hermanas que creen en la democracia y en los derechos humanos es realmente alzar la voz por los pueblos como nosotros para mantener la paz y la estabilidad en toda la región pero ahora que serás libre nicaragüita por los mejores hijos de Nicaragua e hijas de Nicaragua que están prisioneras que han sido asesinados y torturados por la libertad de nuestro país y el mundo por Nicaragua cantemos en el lobby del edificio legislativo costarricense se instaló una réplica en tamaño real de una celda de castigo ubicada dentro de la cárcel en Managua conocida como el nuevo chipote donde se hallan actualmente 35 presos políticos arrestados a partir de mayo pasado incluidos los aspirantes presidenciales opositores líderes cívicos periodistas empresarios defensores de derechos humanos y ex diplomáticos la instalación la instalación se elaboró a partir de la información obtenida en entrevistas con varios de los excarcelados que pasaron por estas celdas de castigo miden 260 por 230 de dimensiones una litera mide 180 por lo que podemos darnos cuenta del tamaño para circulación que podrían o que no tienen exactamente son completamente selladas las puertas son metálicas no tienen barrotes entonces no hay acceso de la luz las celdas no tienen inodoro tienen un hueco que es donde ellos pueden hacer sus necesidades y no tienen ducha tienen una pileta que mide como 60 centímetros hay tantos zancudos que el sonido del zancudo constantemente es aturdidor y no te deja dormir pero no solo eso ellos empiezan a matar los zancudos que es su misma sangre y con la sangre de los zancudos empiezan a escribir cosas en las paredes en el salón de los expresidentes se halla una muestra del museo de la memoria contra la impunidad de las madres de abril que consiste en unas 100 fotografías de víctimas de la represión estatal en Nicaragua y sus familias con aplicaciones digitales para acceder a una experiencia de realidad aumentada yo creo que es un mensaje muy fuerte de solidaridad de solidaridad política de la asamblea legislativa de Costa Rica que representa a los diputados de todos los partidos políticos con el pueblo nicaragüense y ojalá que este museo que ahora se ha instalado acá pueda ser visitado por muchísimos costarricenses y nicaragüenses para seguir alimentando la solidaridad con Nicaragua a pocos días de la votación el domingo 7 de noviembre en Nicaragua los asistentes consideran que no serán elecciones libres ni competitivas ni democráticas lamentamos lamentamos profundamente que no se exista una verdadera oposición que no se esté dando un proceso democrático realmente como debería de ser y aspiramos a que pronto exista un cambio importante en Nicaragua en primer lugar lo que todos sabemos que es un circo que es una farsa electoral pero por otro lado también creo que es un momento de una elección histórica también en Nicaragua de no salir a votar de quedarse en casa y los que se sienten obligados como los empleados públicos u otras personas que van a ser llevadas a la fuerza ya saben que pueden votar nulo la exposición estará abierta hasta el 11 de noviembre en la asamblea legislativa en San José la entrada es gratuita y el horario de visita es de 10 de la mañana a 4 de la tarde de lunes a viernes y ahora veamos la caricatura animada y comentada de nuestro caricaturista Pedro Molina hola gente todavía en el Carmen están con los ojos hinchados de llorar la desaparición de sus títeres digitales en las redes dicen que doña ya saben quién mandó a su equipo tecnológico a buscar una tableta para comunicarse con sus troles para coordinar ella misma sus estrategias de ataque y desprestigio pero como se los mandaron a otro plano de vida como no sea una ouija la tal tableta no le servirá de nada en fin con ese flanco perdido la dictadura se concentra en otros uno de ellos es amenazar como pueda a los trabajadores públicos para que vayan a hacer la pantomima de votar por ella y su haragán marido dicen que van a pasar listas que tienen que mandar fotos que tienen que acarrear gente que los van a estar monitoreando y que hay de aquellos que le fallen al comandante gracias a dios ese monitoreo ya les va a costar más sin su ejército digital pero igual van a intentarlo es humillante la forma en que los trabajadores del estado son maltratados explotados y encima obligados a votar por quienes les hacen todo eso claro hay gente ahí cuyo único mérito es ser rigiosos del cepillo pero también queda gente profesional con algo de pudor y mucho de rabia por ser tratados como mayordomos de cuarta es así pues que ni los votos que Ortega y Murillo pudiesen conseguir de verdad son de verdad pues son frutos de la extorsión del abuso y la explotación de gente a la que le hacen creer que comen por voluntad del tirano cuando en verdad lo hacen gracias a los impuestos del mismo pueblo esperemos les lluevan consejos e ideas para poder bypasear los controles de la dictadura y no tener que someterse a la humillación y el sentimiento de culpa de votar por quienes los ven y tratan como muñecos de trapo de trapo rojinegro no a la farsa electoral viva Nicaragua libre Así llegamos al final de esta noche nuevamente gracias a toda nuestra audiencia por su solidaridad gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal y si todavía no lo hacen suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube confidencial NICA necesitamos más apoyo de nuestras audiencias para derrotar la censura en Nicaragua en Costa Rica en Estados Unidos y Canadá en España Europa y América Latina ya somos 316 mil suscriptores en YouTube y les agradecemos por el apoyo y la confianza y a quienes no están suscritos les pedimos que se sumen a este esfuerzo para conectarse con la verdad síganos en Twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de confidencial les invito a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820 recuerden que el viernes estaremos en vivo en Facebook y YouTube en una nueva edición de Confidencial Radio comentando lo mejor del periodismo de confidencial nuestro director Carlos Fernando Chamorro y el equipo de Confidencial y esta semana estaremos con ustedes este domingo 7 de noviembre en transmisiones especiales de nuestra cobertura de la votación en Nicaragua buenas noches confidencial 25 años investigando y contando la verdad la política la economía y la sociedad la aspiración de un país con democracia prosperidad y justicia la corrupción la pobreza y la violencia los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses revelamos la verdad que otros ocultan fiscalizamos el poder promovemos el debate público hacemos periodismo independiente por una ciudadanía crítica y mejor informada contá con nosotros estamos cada vez más cerca de vos nunca podrán confiscar la verdad Confidencial conectados con la verdad